Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es viernes, ¿qué recomendaciones nos tiene Fren Arguelles para este fin de semana? Voy contigo a las calles, Chilanga, se frena adelante. Teoría y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, gracias a Dios es viernes, momento de olvidarnos de los malos datos, las malas noticias y disfrutar del fin de semana. Tenemos una tarde soleada y se antoja venir a disfrutar a Six Flags México que como siempre tienen una atracción nueva que ofrecer y esta vez es una atracción de altura, ¿o no es así mi querida América Sosa? Así es, se trata del Sky Screamer, es una torre de 74 metros de altura que va a girar a 64 kilómetros por hora. 64 kilómetros por hora y ya está lista para que las personas que visiten Six Flags puedan disfrutar de ella. A partir del día de mañana, sábado 7 de marzo, está abierta para todo público. Te agradezco mucho. Gracias. Lo tienes mi querida Yuriri, a partir de mañana estamos presentando esta torre, una atracción de más de 70 metros de altura que sin duda es la novedad, no solo en nuestro país, en América porque es el juego, la atracción más alta que existe en todo América y está aquí en la zona sur del Distrito Federal. Cómo llegar a Six Flags México, muy sencillo, la carretera Picacho a Jusco, a escasos metros del anillo periférico y llegan. El único requisito, traer una enorme sonrisa y la mejor actitud para disfrutarlo. Es el reporte que tenemos en esta tarde soleada, bastante agradable en el Distrito Federal. Un fuerte abrazo y para todos que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias Efraín Nargüeyes, cualquier cosa regreso contigo a las calles Chilangas. Haga una pausa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.